tengan ustedes muy pero muy buenas noches los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos créanme, es ensordecedor y como si fuera poco, las condiciones climáticas son impejorables para disfrutar de este espectáculo tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable ¿qué más podemos pedir amigos del fútbol? un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento Genua contra Como Badel abre el juego con ese pase largo ¡qué calidad! definitivamente no es el partido que habíamos imaginado los dos arqueros son espectadores de lujo traba, lucha y gana el balón recibe el pase en el área la abre al sector izquierdo, buen pase atención, pelota al área buen despeje en zona peligrosa gran jugada enorme pelota que bien quitaron la pelota la saca fuerte hacia arriba impresionante ¡qué buena pelota! ¡qué buena pelota! ¡qué bien está jugando! ¡ay qué lástima se va a alargar esa pelota! siempre está bien ubicado para recibir a ver si la aguanta ¡esto será saque lateral! ¡esto será saque lateral! ¡y anda! ¡ay qué lástima se va a hacer daño! por afuera, cambia y la manda al centro dentro al arco estupenda respuesta del arquero cuando mira el reloj y marca amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera vital, los primeros 45 minutos terminan sin dobles pero el partido estuvo lejos de aburrir hubo situaciones y mucho peligro esperamos lo mismo para la segunda parte y Diego ¿qué te pareció esta primera parte? flojo primer tiempo, flojísimo el equipo no jugó nada, no creó situaciones no pateó el arco, un planteo demasiado mezquino nos vamos al descanso, final de la primera parte con un 0 a 0 ya se juega, ya se vive ya se siente, la segunda parte del encuentro Genoa tuvo suerte de no irse al descanso con el marcador en contra me imagino que el técnico habrá hecho algunos ajustes en el entretiempo para tratar de revertir la situación lo cierto es que mientras esto siga en empate está para cualquiera gran pase al vacío a ver si llega alguien pasó muy bien impresionante palo, palo, palo el arquero estaba vencido increíble la tira larga evitando el medio campo se la saca de encima corta el avance y recupera la pelota impecable la saca fuerte allá arriba intenta con un pase largo pero le faltó precisión se la saca de encima aleja el peligro por ahora y arranca la contra ninguno de los dos equipos puede sacarse de diferencia imagino que alguna emoción tendremos ¿no Diego? tira el centro intenta alejar el peligro de su área gran pase a través de la defensa Alberto Moreno allí la recibe este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio y le pega el arco debe cerrar por poco le cuesta muy caro que bien se anticipó para ganar esa pelota fue un pase muy pobre es cierto pero con que velocidad pasó de defensa ataque Baran Sargi Roberto que alguien les avise que si siguen la orden del árbitro se ha terminado el partido se ha terminado amigos la fiesta del fútbol y la figura la figura del partido fueron los defensores y los arqueros el partido ha terminado ha terminado sin goles 0 a 0 ¿cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? el equipo no encontró la manera de desnivelar ni en lo colectivo ni en lo individual fue un encuentro demasiado cita tu opinión como si subió se ha terminado la cultura